Llegan las vacaciones y vuelve el verano La escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano Es como pasarlo increíble ¿Cómo es todo? Luzar un puente, luchar con la mamia Subir la torre y pez por fuera Descubrir un ser que jamás existió Luchar monos en la bañera Sufrir practicar, crear nanorobos Procesos de Frankenstein ¿Cómo está aquí? ¿Cómo encontrar a un país? Pinta a tu hermana, furioso pone ¡Pineas! Podrás tener muchas horas de diversión La escuela tardará ¡Vamos, Perry! No busques más, pues Pineas y Ferb Lo van a demostrar No busques más, pues Pineas y Ferb Lo van a demostrar ¡Mamá! ¡Pineas y Ferb están haciendo los títulos! ¿Saben niños? Son fósiles de criaturas que vivieron aquí en Danville hace millones de años ¡Qué suerte que ellos ya no están aquí hoy! No, suerte sería no estar nosotros aquí hoy ¡Oh, miren! Encontraron esta huella de T-Rex a 20 metros de este lugar Y aquí dice que desenterraron este fósil en nuestro propio vecindario ¿No teníamos un perro llamado Bucky que enfermó y se fue a vivir a la granja del viejo Simmons? ¡Oh! ¡Continuemos, sí! La siguiente exhibición es el viejo Simmons ¡Ey! ¿Quién quiere un helado? ¿Máquinas y eras? Esa es nuestra exhibición, Ferb Oye, ¿qué están viendo esos niños? Esta es una de las piezas más curiosas Una máquina del tiempo Hecha por un científico del siglo XIX Llamado Javier Onassis Pero claro, jamás la terminó O aún lo veríamos hoy por aquí ¿Eh? ¿Nadie? ¿Eh? Muy bien ¡Caminen! Una máquina del tiempo, ¿eh? Ferb, ya sé qué haremos hoy ¿Sí? Repararemos una máquina del tiempo Oye, ¿y Perry? Fotografía, sonríe Agente P Hola, soy yo, Carl El interno Tenemos una situación aquí El mayor monograma ha estado congelado así casi todo el día Sólido como roca ¡Oh! Lo siento Como sea Si el mayor pudiera Sé que te diría Bueno ¡Auch! Primero, ¿verdad? Pero en serio Sé que diría que Dufenshmirtz Trama algo Y que tú debes averiguar qué es ¿No es así, señor? Tomaré eso como un sí Suerte, Agente P Y este fósil es la única representación de la especie Gliciolis de la era Jurásica ¡Qué emocionante! ¡Aaah! ¿Por qué debo soportar este castigo mientras Phineas y Ferb están? ¿Quién sabe dónde haciendo? ¿Quién sabe qué? ¿Qué están haciendo? Reparando la máquina ¡Ya la rompieron! Le diré a mamá ¿Qué están haciendo? ¡Ya la rompieron! Le diré a mamá De lujo Hola, ¿qué están haciendo? Reparando la máquina del tiempo ¿No es algo imposible? Hay una posibilidad Buena suerte Mi tropa y yo veremos los fósiles locales Los veré luego Adiós ¡Túfis, mis malvados y asociados! ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Perry el bonito rinco! Yo, yo... No hay nadie aquí Es decir... ¿Qué estás haciendo aquí, Perry el ornito rinco? ¿Ratones? ¡No iré ahí si fuera tú! Perry el ornito rinco Te juro que no conozco a este panda Agente secreto ¿Qué? ¿Hay un panda en mi armario? ¿Y una huella de panda en mi cara? Pero no es lo que crees No somos enemigos Somos malos amigos ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es... ¡Oh! ¡Alto ahí, jovencita! Aquí no grites ¿No viste el letrero? ¡Ah, claro! Es un museo No quisiera despertar a nadie También te echaron, ¿eh? Sí Por gritar ¿Gritaste en el museo? Eso es un gran error ¿Por qué te echaron a ti? Robé un pterodáctilo Pero no grité Ayúdame a entrar otra vez Sí, sí, sí Oye, oye, oye Está bien Tengo un plan tan ingenioso Que implica cautela Precisión y sincronía militar Hay un gritón en el cuadrante 6 Hola, Jeremy Hola, Candace ¿Tienen una sucursal aquí? Sí, es nueva Y me aburro Para cuando cambie el turno Seré parte de la exhibición de fósiles ¡Ja, ja, ja! Parte de la exhibición de fósiles ¡Qué gracioso! Ya me voy Estuvo cerca Muy bien, Fer Vamos a probar los estabilizadores de circuitos Probando ¡Mamá! ¿Oíste algo? Parte de la exhibición de fósiles ¡Qué gracioso! Sí ¿A dónde te fuiste? ¿De qué hablas? No fui a ningún lado Claro Probando el número 2 ¿Y puedo ayudarte en algo? Parte de la exhibición de fósiles ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! Probando el número 3 Hola, Jeremy Candace De verdad me estás asustando ¿No eres un poco joven para trabajar en un museo? Sí Sí lo soy Bien Qué bueno que los chicos se interesan en la historia ¿Necesitan algo? ¿Cualquier cosa? De hecho, creo que falta una pieza Es más o menos así ¿No la ha visto? Mmm, es familiar La estaré buscando Lo siento, Padre El Ornitorrinco No querría que lo supieras así Bueno, escucha Peter Real Panda Es mi nuevo enemigo Lo conocí en una expo de genios malvados en Seattle Y bueno Peter y yo nos odiamos al instante Y luego Arruinó uno de mis planes Yo no lo planeé así Solo pasó Peter Real Panda ¿Puedes traer dos vasos de soda? No es que ya no te odie Te odio Pero, mira Creo que es hora de que los dos nos demos un tiempo Y peleemos con otras personas Gracias, Peter Real Panda Te ofrecería una, Perri El Ornitorrinco Pero creo que es mejor terminar bien ¿No crees? Bueno ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! ¡Bien, Peter Real Panda! ¿Crees que me superaste? Perri El Ornitorrinco Lo haces más difícil de lo que debe ser Vete Ya se acabó ¡Ah! Ese es el rayo congelador Pero... Eh, no quiero explicarlo otra vez Ya se lo expliqué a Peter Pero... ¡Descuida! Él me detendrá Lo tiene bajo control ¡Adiós! ¡Te odio, Peter Real Panda! ¡Ay! ¡Tú! Ya te había echado de aquí Oye, ¿qué es esto? Robar parte de una exhibición es muy serio Casi como gritar Y ahora, el último circuito ¡Ja, ja! ¿Eh? ¡Mamá! ¿Necesitan algo? ¿Cualquier cosa? Eh, sí Como le dije antes Parece que falta esta pieza Mmm... Es familiar La estaré buscando ¡Ah! ¡Aquí está! Bien Gracias Restaurante El Mejor Panda Sin sus maldades Todo es vacío Siempre mi labor fue evitar Que hiciera el mal Sus planes arruiné feliz Y extraño de mi némesis Los ratos en que odiar No será ideal Doctor, no se engañe hoy Porque muy pronto yo me voy Pues su destino siempre fue ser Mi enemigo Yo lo sé Más el destino manda Usted lucha con un panda Pienso en los ratos En que odiar no será ideal Linda, ¿me das cinco dólares para el aparato de audio? Sí Parece niño ¡Mamá! Phineas y Ferb están en la sala de máquinas y eras Y le están haciendo algo a esa silla Y Ferb está usando esa cosa que hace chispas Y la máscara que va así ¡Tienes que venir conmigo ahora! ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, si es tan importante para ti ¿En serio? ¿Ya te dije cuánto te quiero? ¡Están por aquí! ¡Corre, corre! ¡Están aquí! Ferb ¿Eso ya está funcionando? ¡Los tengo! ¡Están en problemas! Candace, ¿cómo quieres que te alcance? ¿Candace? Ya está funcionando ¿Qué? ¿Qué funciona? Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir Sí, Candace, no hay problema Eso sí es un problema Pase lo que pase No suban la voz Y no se muevan Vaya, funcionó Vamos a salvar a Candace Sigue al Tiranosaurio Oye, no tenemos cascos Espero que haya disfrutado su guía de... Vósiles Si quiere escucharlo otra vez, solo voltee la cinta ¿Puedo hacerlo? Oh, no recuerdo haber visto esta parte ¡Oh, ja, ja, ja! Oye, se parece a Candace Ven, linda, tienes que ver esto De veras, créeme Es de lo más extraño que he visto Se parece a Candace No es gracioso, cielo Me esconderé ahí Oye, Candace, ¿qué estás haciendo? ¡Corro por mi vida! ¿Qué crees que hago? Pues sube ¡Corre, Ferb! ¡Eres un gran piloto, Ferb! ¿Por qué traigo una tortuga en la cabeza? ¡Vaya, qué golpe de suerte! ¡Miren! ¿Y esto es mejor? Ella es vegetariana. ¿Y no va a comernos? No. ¡Yuhu! Disculpe, Yuhu. ¡Abajo! Hola, somos carne, señora. Gracias. Vaya, ¿no es increíble? Mejor piensen en cómo volver a casa, porque si no volvemos, no los podría acusar. Oigan, ¿esto me es familiar? Chicos, vengan. Díganme, ¿alguien reconoce esto? Ah, parece la huella de la bestia que quería comerme viva. Y resulta ser la misma huella que está fosilizada en el museo. Bueno, ¿y eso no sirve para salir de la era prehistórica? Ve y aprende. Parece la huella de un tiranosaurio. ¡Miren un mensaje! Máquina del tiempo destruida. Atrapados en el tiempo. 300 millones de años. AC. Auxilio. Firman Phineas, Ferb y Candace. Necesitan ayuda. Vayan a la sección de viajes en el tiempo de su manual. Oigan, ¿alguien ha visto a Perry? Doofus, fish, malvados y asociados. Ay, calma, calma. Vas a romperlo. Yo, yo... Recuerdo cuando tomaron esta foto. Fue el día más feliz de mi vida. Fue el día que decidí tomarme una foto. Pero no fue hasta que salí del estudio. Que mi vida cambió para siempre. Sentí que había alguien escondido detrás del buzón. ¡Tenía un enemigo! Más sabe el día yo solo con mi maldad. Más creo que ya tengo un enemigo en verdad. Soy aquel con la misión de evitar que exista yo. Me siento bien, pues tengo a mi némesis. No odio a él, me odia a mí. La animosidad es tan bella, sí. Sombrero trae y ropa no. Un buen rival ya tengo yo. Sí, ya tengo un némesis. ¡Ah, olvidé que sigas después del zorro! ¡Y te ralpanta, ¿qué estás haciendo? ¡Desarman mi rayo congelador! ¡Mientras canto lo que siento! ¡Tú has muerto para mí! ¡Has muerto para mí! ¡Has muerto para mí! ¡Bien equipo, ya está lista, suban! ¡Muy bien, actívenla! ¡Esperen! Creo que ya vi el problema. Dicen máquina de corbata, se equivocaron. ¡Guau! Y hoy con el Doctor Filosófico, quiero ser tu enemigo otra vez. Con ustedes, el Doctor Filosófico. Se han preguntado, ¿qué pasaría si perdieran a su enemigo? Justo eso le pasó a nuestro primer invitado, Perry el Ornitorrinco. Perry el Ornitorrinco, dinos qué piensas. Ah, lo siento, él no sabe hablar. Ah, ya veo. ¿Y ese problema de comunicación lo llevó a reemplazar a Perry el Ornitorrinco? Ah, claro que no. Peter el Panda tampoco habla, es un oso panda. Ya veo, por ser un animal que no habla. ¡Claro que no! ¿Qué clase de científico malvado eres? Bien. Doctor, ¿y si le dijera que Peter el Panda está atrás bambalinas? ¿Qué? ¿Peter el Panda está aquí? ¡Uuuh! Perry el Ornitorrinco no tenía idea. Damas y caballeros, Peter el Panda. ¡Oh, no puedo creer que sigo aquí! No puedo creer que jamás tendré mi permiso para conducir, ni usaré mi vestido de graduación. Ah, pero sobre todo, creo que jamás volveré a ver a Jeremy. ¿Cuánto tiempo más estaremos aquí? No lo sé, Ferb y yo decidimos usar este tiempo como una oportunidad para practicar la paciencia. ¡Qué lindo! Bien, supongo que no podría ser peor. ¡Oh, sí! El primer mal día del mundo. Oye, Phineas, ¿dónde está el equipo de rescate que pediste? Mmm, creo que escribí mal máquina del tiempo en los planos. Espero que eso no sea un problema. Parece que no. Hola, ¿qué están haciendo? Esperándolas. ¡A borden! ¡Nos salvamos! ¿Sabes? Estaban malos planos. Sí, lo siento. Vámonos, Ferb. ¿Así que construyeron una máquina del tiempo que se debe conectar? ¡Ah, tú no intervengas! Candace, no debes moverte. ¿Y qué me importa? Todos estamos perdidos. ¿Dónde hallaremos electricidad en la Tierra de los Dinosaurios? El museo cerrará en diez minutos. ¡Sí! ¡Bravo! Fue increíble. ¡Vaya! Eso estuvo cerca. Por suerte yo estaba ahí o seguiríamos escapando de ese... ¡Perri! ¡Perri! Gracias, Peter. Quería apilar esas sillas. Doctor Duffenschmirtz, dígale a Perry el Ornitorrinco lo que siente. Perry el Ornitorrinco, yo... Lamento haberte lastimado. Cuando no quería lastimarte. Si me puedes perdonar, prometo lastimarte como debes ser. Con violencia física de caricatura y elaboradas trampas construidas con cosas extrañas que compraré en Internet. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Perry el Ornitorrinco? Gracias, Perry el Ornitorrinco. ¡Ahora! ¡No puedo creer que funcionó! ¿Sabes? Peter el panda creyó haber desarmado mi rayo congelador. Pero era un señuelo. ¡Traigan el verdadero, muchachos! ¡Perras! Mi plan es simple. Reunir a los mejores agentes secretos en un lugar y convertirlos a todos en estatuas para viaje tres. ¡Gigante! ¡Disparra! Papá, mamá, no entren ahí. ¡Hay un tiranosaurio vivo! ¡Ay, tiene tu imaginación, cielo! Perry el Ornitorrinco, ¿no te molesta que me despida de Peter el Panda, verdad? Me siento extraño por lo que pasó. Oye, Peter el Panda, yo solo quiero que sepas que me siento... ¡Oh, bien! ¿Y si vemos ese horrible dinosaurio? ¡No, no, no, no! ¡No entres ahí, va a comerte! ¡Es en serio! Tienes razón, Candace. Se ve muy real. ¡No! ¡Encontré remoto! Hola, mamá. Hola, papá. Aquí estás, Candace. La historia es fabulosa. Realmente volvimos en el tiempo. Sé exactamente qué quieres decir. El pasado se ve tan real aquí. Vaya, ahí estás, Perry. Bien, historiadores. A casa. Mira, Candace. Este fósil es mi favorito del museo. ¡Qué extraño! En las cavernas ya usaban cascos. Fósiles. Ta-ta-ta. Puc-pi-pi-pi-pi. Fósiles. Ta-ta-ta. Puc-pi-pi-pi. Fósiles. Ta-ta-ta. Puc-pi-pi-pi-pi. Fósiles. Ta-ta-ta. Puc-pi-pi. Fósiles. Ta-ta-ta. Puc-pi-pi. Fósiles. Adiós.